Un carpintero quiere construir una escalera de tijeras cuyos brazos, una vez abiertos, formen un ángulo de 60 grados Responda a las cuestiones siguientes sabiendo que la altura de la escalera abierta es de 2 metros Entonces aquí tenemos el dibujito de la escalera Y seguramente nos pedirán 60 grados, la altura de este triángulo es 2 metros Y seguramente nos pedirán cuánto miden los brazos de la escalera y qué distancia hay entre esos brazos sobre el suelo Muy bien Pues cogemos uno de los dos triángulos rectángulos que sale Y la altura como divide por la mitad al triángulo Este ángulo tiene que medir 30 grados Y esto mide 2 Entonces como queremos abrir la hipotenusa y tenemos un ángulo y su cateto contiguo Vamos a usar el coseno X El coseno de 30 es el cateto contiguo a este que es 2 Partido de la hipotenusa que es X Para despejar esta ecuación en la que algunos alumnos tienen problemas Yo propongo Pasar la X que está dividiendo multiplicando Y me queda 2 partido coseno de 30 Que es 2, redondeando a las centésimas 2,31 Y si nos piden la distancia Pues me quedaría Coseno de 30 Partido 2 Igual a 1 partido X Fallo muy común Se queda sola con 1 encima Si tiene 1 encima no está sola Y ahora me piden que calcule la longitud de la base Pues como tengo este triángulo lo puedo hacer por Pitágoras Porque tengo la hipotenusa y un cateto La hipotenusa que es 2,31 Al cuadrado Tiene que ser igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Que no lo sabemos Y como tenemos la X ocupada le vamos a llamar Y 2,31 al cuadrado Es 5,33 Periodo Es igual a 4 Más Y cuadrado Paso el cuadro restando Y me queda 1,33 Igual a Y cuadrado Y haciendo raíz En los dos miembros Me queda que la raíz De 1,33 Es igual a Y Y la raíz De 1,33 Es 1,15 Así que el ancho De la escalera Cuando tiene las patas abiertas Es 1,15 por 2 2,30 Acanta E La S La 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 La